Por los chicos, con Pedro ya no nos peleanos Paula Chávez, una de las protagonistas de Locos por Luisa, confesó que compartir escenario con su marido le permitió unirse aún más a él. Los detalles, en la nota. Paula Chávez, protagonista de Locos por Luisa, aseguró que a veces con Pedro Alfonso nos peleamos en casa, como cualquier pareja, y nos reconciliamos en el escenario cuando tenemos que darnos un beso a los dos días. . Además, en el programa Agarrate Catalina, que conduce Catalina Zluji, Paula sostuvo que el teatro te obliga a tener que amigarte. . Sobre la obra que se presenta en Carlos Vaz, la artista sostuvo. . Somos la primera comedia a nivel nacional en recaudación por espectadores, estamos muy contentos de que la gente a pesar del momento nos elija para divertirse. . 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 Paula Chávez, protagonista de Locos por Luisa, aseguró que a veces con Pedro Alfonso nos peleamos en casa, como cualquier pareja, y nos reconciliamos en el escenario cuando tenemos que darnos un beso a los dos días. Además, en el programa Agarrate Catalina, que conduce Catalina Tlugi, Paula sostuvo que el teatro te obliga a tener que amigarte. . Sobre la obra que se presenta en Carlos Paz, la artista sostuvo. . . . . . . . . . Paula Chávez, una de las protagonistas de Locos por Luisa, confesó que compartir escenario con su marido le permitió unirse aún más a él. Los detalles, en la nota. . 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